Saga bien David López para llegar de cabeza, logra el despeje, la pelota sigue ahí en territorio comprometido, Vargas que tiene que venir a apoyar la defensiva de su cuadro, el pelotazo largo por el fondo de pecho al piso y a la baja Rubén Darío que hubo mano dice el árbitro y regala el defensivo de Guastatoya una pelota para el cuadro del Deportivo Achuapa. Ya cuando está prácticamente finalizando el partido son 43 minutos, aquí está el mapa de calor de Luis Landín, uno de los goleadores del torneo y de los jugadores más importantes o el más importante a la ofensiva del equipo de Guastatoya, lo vemos siempre pisando, siempre muy cercano al área del equipo contrario, ahí el mapa de calor de Luis Landín, veremos también a continuación las estadísticas de cómo se ha determinado la posesión de balón, los tiros a gol en torno a estos 43 minutos. Por cierto, Zacachispas está ganando 2 a 0, hubo anotación y este resultado por supuesto que sorprende por cómo se armó Cobán, ahora ataca al equipo de Guastatoya. Aquí venía Guasta, Ortiz que no le llega, buena la defensiva de Aldair García que la bota por el costado, saque de banda para el pecho amarillo, que mueve rápido, qué bien juega este muchacho el número 2, no le pierde el ojo, Aldair García realmente anticipa muy bien, intuye muy bien las jugadas, la pelota que pica y va para afuera, va a ser, ¿qué dice Walter? López y no Gómez dice que es tiro de esquina y en favor de Guasta un abrazo para Sebastián Bolaños, 11 años cumplió recién, así que un abrazo para él, bien acompañado esta tarde con Daniel, con Anabella y con Zoe. Pelota que pica dentro del área o empujón que dice el árbitro que no hay absolutamente nada y el caapi para el cuadro de Achuapa que sale tocando Marlon Negrete que la pedía hacia adelante, sin embargo llega bien y anticipa a la toña, se la botaron por el costado, saque de banda. Qué grito, Smiley le pega a Marlon Iván León a su defensa porque entrega mal en salida al balón y eso complica a Achuapa, ahora ataca a Guastatoya, ya nos va a comentar Smiley. Aquí viene Ceballitos, levanta centro, segundo palo, gol, 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 del Baxi. Ahí, Ceballos que se roba una pelota el medio campo de Guasta, la toña Márquez que colabora, se la filtra Ceballitos, centro al segundo palo, nada que hacer para el guardameta, lo tuvieron del tingo al tango, hasta que en el otro lado la prende de pierna derecha el Maxi Lombardi para poner el 1 a 0, exactamente cuando empezaba a morir el primer tiempo, Guasta tiene 1 a Achuapa, tiene 0. Y la molestia del técnico ha de ser aún mayor porque justamente platicábamos de que Marlon Iván León le pegó un grito al defensor por no dar bien ese esférico y vean qué termina, aprovecha bien el equipo de Guastatoya, el centro que es preciso y la definición perfecta de parte del Maxi Lombardi para colocar el 1 a 0 en el partido. Sobre el 45 prácticamente terminando este primer tiempo el equipo de Guastatoya pone el gol y está en ventaja, ahora finalizan los primeros 45 minutos, adelante Esmael y en la parte baja. Pues al final de esa jugada, en donde se termina dando una pelota por la lateral, de ahí nace toda la jugada, después un centro perfecto de parte de Marvin José Ceballos y la manera como lo termina definiendo el Maxi Lombardi.